Avenida La República, en la parte céntrica de nuestra ciudad. Ya todo esto está ocupado plenamente de lo que es la actividad que ofrece distracción, diversión a los fronterizos. Que el año anterior no tuvo éxito como esperaban los inversionistas. Ahora, otra vez, se han tomado la atribución de bloquear la vialidad. ¿Qué opinan los operadores de móviles? El año pasado pasamos mal. ¿Qué pasó el año pasado? No vendimos nada, pasamos mal. Lo que venden son ellos. Lo que van llevando su dinero son los señores de los juegos. Entonces me gustaría que el señor alcalde tuviera la bondad de poner en otra arteria. Disponer a otro lugar. Exactamente. Que no afecte a la comunidad. Que no afecte a la comunidad, que no afecte esta avenida preciosa. Esta es la decencia para que lleguen a Puerto Hualtaco. Exactamente. Pero aquí llegan los turistas y no saben por dónde llegar a Puerto Hualtaco. Imagínense. Entonces me gustaría que sacarían estos juegos y pusieran en otro lugar. Reubicados. Reubicados, sí. Bueno, el malestar que tenemos aquí todos los moradores de la ciudad del Cisne. Porque han puesto por esta avenida y que está bloqueado totalmente. Aquí se está mermando el comercio, el movimiento. El año pasado ustedes trabajaron a pérdidas. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora se repite o quiere repetirse todo esto. Pero ¿cuál va a ser la reacción de ustedes? Bueno, ya hay denuncias y están llegando las autoridades a ver cómo pueden controlar. Porque incluso solo quieren que pasen a pie, no quieren que pasen en moto ni nada. Entonces eso se está bloqueando y lastimosamente es un malestar total y pérdida que no se puede calcular. Sí, estamos en contra de la ubicación de los señores en la vía principal. No podemos continuar con la improvisación, obstaculizando la vía principal. Dando una mala imagen para los turistas que llegan a Guaquillas. Sinceramente esto me parece muy mal. Esto viene año sobre año. No ha habido prácticamente la preocupación de las autoridades competentes. No darse cuenta de que esta es una vía principal de acceso. Que obviamente es una... que bloquea. Lamentablemente esto me parece muy mal. Esto debería ser ubicado por otros sectores. Ya que esta es una vía de acceso. Tanto la avenida Hualtaco, hasta la Pichincha, la Tunguragua. Entonces esto me parece muy mal. Esto es un problema terrible que está viviendo la población. Porque está cerca de un centro educativo donde hay niños estudiando. Y los padres están preocupados porque aquí hay trabajadores que se encuentran en este sector. Donde tienen una mala reputación. Y usted ha palpado la situación como son ellos. Entonces los padres no pueden correr el riesgo de que sus hijos asistan aquí. Porque les puede suceder alguna desgracia. Y eso hay que evitarlo. Hay espacios suficientes en otro sector. Reubíquelos. Ellos vienen efectivamente porque es parte de su trabajo. Pero tampoco se les puede ubicar en un lugar donde afecta el tema vial. Especialmente a nuestra ciudad. Los afectados son los fronterizos.